Buenos días, renuncia feliz te da la bienvenida al episodio 469. Mi nombre es Marisa y estoy por aquí todos los días compartiendo contigo sistemas simples que te faciliten y te agilicen el proceso de empezar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz que es una transición responsable de empleada a dueña de negocio y que tengas tiempo que se lo puedas dedicar a las cosas que realmente importan para ti como tu familia tu salud tu hogar y esas metas personales que todavía están en el bucket list o en la lista de resoluciones de hace tres años hoy estamos al lunes 20 de julio del 2020 o sea hoy es 20 20 20 interesante qué estás haciendo con tu vida qué está pasando que se fue la mitad de julio y un poquito más y tú todavía estás ahí dale que estarle que voy a hacer que algún día que un día de esto que cuando tenga tiempo ponte las pilas amiga necesito que te pongas las pilas y es ya no hay tiempo para perder el tiempo el tiempo va a seguir pasando hoy lunes de rutinas y hábitos voy a estar hablando contigo de un hábito sumamente importante que está incluido en la lista de los 10 hábitos de las personas exitosas que yo llevo siete episodios hacia atrás si buscas siete lunes hacia atrás a partir de este episodio hace hace un lunes hace dos lunes hace tres lunes los lunes de hábitos y rutinas cada episodio en los últimos siete episodios se lo he dedicado a un hábito de las personas exitosas hoy voy a hablar del hábito de la proactividad un hábito que se menciona muy poco sin embargo es uno de los hábitos que encabeza la lista de los hábitos de las personas de éxito hay un libro muy conocido un best seller de año tras año tras año yo no sé cuántos años lleva yo creo que más de 10 años de escrito y sigue estando en los top best sellers se llama los siete hábitos de las personas altamente efectivas el primero de esos siete hábitos el que encabeza la lista es precisamente la proactividad y me voy a ir un poquito más profundo porque no me refiero sólo a la proactividad de que hago las cosas antes que me las digan termina ahí pero eso no es eso no es la esencia de este hábito pero antes de entrar en este hábito quiero decirte que a petición de esta bella audiencia que han estado escribiéndome preguntándome oficialmente hoy abrimos las puertas de nuestro masterclass empieza tu negocio online para todos ustedes que se lo perdieron cuando lo di creo que fue mayo lo repetimos en no sé si lo repetimos en junio pues lo vamos a estar repitiendo esta semana probablemente el jueves o viernes voy a estar confirmando la fecha en estos días pero la lista de espera ya está aquí te voy a dejar el enlace en las notas del episodio regístrate necesitas registrarte entrar tu correo electrónico y tu nombre si te registraste alguno de los masterclases pasados te tienes que registrar en este otra vez porque esas esas listas ya se borraron ok necesita si te lo perdiste necesitas registrarte aquí si no sabes de lo que te hablo esto es una clase maestra donde yo te explico las siete etapas del proceso de comenzar un negocio online desde la primera desde identificar desde cómo encontrar una idea de negocio de todas las que tienes o de ninguna que tienes cómo encontrar una que se ajuste a ti de acuerdo a tus talentos y tus pasiones y de ahí cómo movernos por las distintas etapas de implementar un negocio específicamente un negocio online este método funciona para un negocio físico también lo que pasa es que la a la hora de aterrizar las acciones pueden ser distintas este es un negocio que yo te voy a enseñar a hacerlo con lo que tiene con tu celular con acceso a internet con acceso a las redes sociales tú puedes empezar un negocio hoy mismo si tú quieres te lo voy a explicar todo paso a paso necesitas registrarte para que yo te pueda enviar por correo electrónico el enlace para ver la clase la clase no va a ser en ninguna de mis páginas públicas va a ser en un grupo privado que lo tenemos exclusivamente para este tipo de clases es una clase que de verdad en muchos colegas me han dicho que yo estoy cometiendo un error regalando ese contenido no me importa gracias a todos los que me han dado el feedback se lo agradezco pienso seguir regalando este tipo de contenido yo no pienso que esta información debe ser privada pienso que debe ser pública y muchas personas como yo me hubiera gustado encontrar esta información hace seis siete ocho años atrás y yo no hubiera pasado las dificultades que pasé por no tener dirección en este camino de emprender así que anótate en el enlace y nos vemos hacia finales de esta semana en este masterclass te apuntas y yo te envío por correo electrónico toda la información de la fecha la hora el día para que te puedas conectar cuando esté transmitiendo esta clase que va a ser en vivo ok entonces también quiero decirte que si te registras y no ves rápido un email en tu correo electrónico ve al área de young de spams porque algo está pasando en las últimas semanas desde el coronavirus para acá que todas estas comunicaciones de ciertas compañías pues se pierden caen al spam o al young mail buscan todas tus bandejas hasta que encuentres el email de confirmación de que te registraste en tu masterclass y ahí está el enlace para entrar al grupo privado y toda la información que necesitas saber sobre este masterclass para que no te la pierdas ok bueno vamos a hablar de la proactividad antes de profundizar en el tema quiero decirte de dónde sale este concepto de la proactividad yo estoy segura que esta no es la primera vez que tú escuchas esta palabra este término oficialmente lo presentó por primera vez el doctor víctor frank que él era un psiquiatra neurólogo conocido por su libro en el hombre en búsqueda del sentido él es el creador de la conocida logoterapia y es era también era psiquiatra y neurólogo y estudió mucho sobre el sufrimiento de las personas especialmente en momentos traumáticos y desarrolló unos métodos unos sistemas para en resumidas cuentas encontrar la forma de ser feliz a pesar de lo que esté pasando verdad y él incluye este concepto y se lo presenta al mundo por primera vez de la proactividad la proactividad tiene que ver con cómo usamos las habilidades y las destrezas que tenemos hoy no las que tienes que adquirir nuevas sino las que tienes hoy para escoger cómo respondes a lo que te sucede si tú me vienes escuchando en este podcast en los pasados meses semanas años no es la primera vez que me escuchan hablar de la diferencia entre tener que hacer algo y escoger hacer eso escoger te da poder tener que hacerlo te esclaviza verdad tú no tienes que ir a trabajar tú escoges ir a trabajar porque ese trabajo te está generando un ingreso pero no es porque tienes que hacerlo nadie te está apuntando con un cañón de revólver en la cabeza verdad entonces ahí empezamos a modificar nuestro lenguaje yo te he hablado de esto muchas veces pues la proactividad tiene que ver con eso tiene que ver con esto de elegir ser proactivo te incluye básicamente tres actividades tú sabes que los hábitos te he hablado en el pasado los episodios de los lunes que hablamos de hábitos los hábitos todos se componen de un trigger un disparador un gatillo que como que te acuerda que tienes que hacer eso y la acción en sí por ejemplo el hábito de lavarte los dientes el disparador es salirte de la cama y ya tú sabes que tan pronto sales de la cama bajen automático a lavarte los dientes pues el disparador es salir de la cama la acción es cepillarte los dientes pues en el caso de la proactividad la proactividad se puede ejercer con tres tipos de acciones verdad la acción de ser proactivo se puede ver de las siguientes tres formas número uno enfocándote en las cosas que sí puedes controlar por ejemplo si tú encaras una situación difícil un problema y automáticamente eres de las que pasa a la reacción verdad te dijeron te dieron una mala noticia y tú saltas directo a reaccionar a llorar a expresar coraje a expresar furia a expresar tu frustración no te estoy diciendo que no sientas tus emociones ok te estoy diciendo observa la reacción porque la emoción es una cosa y la reacción a la emoción es otra ok tú puedes tener una gran frustración y reaccionar ante la frustración con optimismo verdad para para darte un ejemplo entonces cuando sucedan cosas que no puedas o sea situaciones adversidades y sientas el impulso de reaccionar en automático hazte consciente y para piensa un momento dentro de esa situación qué cosas puedes hacer al respecto de lo que está pasando y enfócate solo en eso enfócate solo en lo que puedes hacer con relación a lo que está pasando ejemplo clásico lo que estamos viviendo con el coronavirus si tu reacción natural a esta crisis mundial de esta pandemia del coronavirus es llenarte de ansiedad llenarte de estrés a empezar a comer desesperarte angustiarte llorar obsesionarte por las noticias si esa es tu reacción pues lo opuesto a la reacción es la pro acción la pro a ser proactiva pro accionar y que te estoy diciendo tú no puedes controlar la pandemia a nivel mundial tú sola nadie la ha podido controlar tú sola tú solo no puedes pero podrías pensar un momento en lo que sí puedes hacer al respecto que puedes hacer al respecto lavarte las manos cada media hora con agua y jabón andar con tu mascarilla puesta todo el día tener una mascarilla para tus hijos educarlos en el proceso evitar exponerse en situaciones donde se relacionen con otras personas en ambientes donde se pueden contagiar verdad eso es lo que tú sí puedes hacer pues si fuéramos aplicar esta acción a ser proactivo a este ejemplo pues el reactivo vería las noticias y se volvería loco y se volvería esclavo de la información que está recibiendo el que es proactivo o la que es proactiva se enfoca en qué puedo hacer al respecto de lo que está pasando no es lo que está pasando sino en lo que yo puedo hacer al respecto si puedo hacer algo entonces hazlo ok enfócate solamente en las cosas que puedes hacer y si no hubiera nada que puedes hacer entonces acéptalo este paso no es tan fácil pero estamos todavía en la primera acción de cómo se ve la proactividad cuando pasa algo negativo enfócate en lo que tú puedes hacer y si realmente no hay nada que puedas hacer entonces acéptalo y compórtate desde la aceptación porque cuando te comportas desde la reacción estás en la defensiva estás ofensivo estás buscando de que agarrarte buscando a quién culpar y estás fuera de control no estás en control de ti misma o de ti mismo en cambio cuando sabes que no hay nada que puedas hacer y los reconoces y lo aceptas opera desde la aceptación desde la aceptación no tienes que ofender no tienes que gritar no tienes que lastimar a nadie ni siquiera a ti misma ok no puedes controlar lo que te sucede pero sí puedes controlar cómo tú reacciones esa es la primera forma de cómo se ve la proactividad la segunda manera de cómo se ve la proactividad es con tu lenguaje con tus palabras cambia tus palabras negativas por palabras positivas y esto requiere un nivel de conciencia verdad necesitas hacerte consciente de las palabras que usas de forma automática cada vez que sucede algo por ejemplo cuando hables enfócate la solución o en la posibilidad de encontrar una solución en lugar de seguir repitiendo el problema una persona proactiva habla desde la solución o desde la posibilidad de presentar una solución una persona reactiva está continuamente hablando del problema hablando del problema hablando del problema ok por ejemplo cambia tengo que ir a trabajar por elijo ir a trabajar para evitar quedarme sin trabajo y perder esos ingresos cambia no sé cómo voy a resolver tal situación por voy a averiguar cómo resuelvo esta situación tú ves la diferencia estás diciendo lo mismo con unas palabras muy diferentes que cambian la energía hasta de cómo te sientes al respecto cuando no sabes cómo hacer algo eres víctima de la situación cuando vas a averiguar cómo resolver eso te apodera de la situación y esta es la segunda forma de manifestar la proactividad el hábito de la proactividad y la tercera manera es que sea siempre tu mejor versión no importa en qué situación te encuentres en lo posible evita actuar bajo emociones intensas no voy a decir emociones positivas ni negativas porque exceso de felicidad puede ser peligroso también la gente con exceso de felicidad corre a toda velocidad se pueden ir a beber se pueden ir a hacer cosas que no harían en un estado neutral así que vamos a pensar que no importa si esta es una emoción que te agrada o te desagrada una si estás en medio de una situación donde tienes emociones fuertes no actúes bajo emoción casi siempre que actúas bajo coraje bajo rabia bajo frustración bajo dolor bajo envidia bajo celos bajo extrema felicidad también a veces nos salimos de nuestros límites y cometemos errores decimos cosas que no diríamos y lo peor de todo es que lastimamos a personas que amamos laceramos relaciones que son importantes para nosotros entonces cuando sientas una emoción intensa piensa antes de expresarla siéntela tú siéntela pero antes de reaccionar ante ella piensa cómo quiero ser en mi mejor versión de mí que haría la sabia en mí en estos momentos tengo ganas de agarrar lo que encontré y reventarlo contra el piso que haría la sabia que haría la la vez la mejor versión de mí como manejaría esto yo sé que te lo estoy diciendo y con la boca es un mamey como decimos en puerto rico no es tan fácil venir y decir a cuando siente una emoción voy a hacer tal cosa no es fácil es un entrenamiento pero lo puedes hacer ser consciente y traerlo a tu práctica diaria porque la proactividad no es un hábito como lavarte los dientes por la mañana no es como que cuando me lave los dientes entonces voy a ser proactiva no es un hábito que se practica cuando surgen las situaciones es un hábito que se manifiesta cuando abres tu boca para hablar es un hábito que se manifiesta cuando la cuando las cosas se ponen difíciles verdad enfócate en lo que sí puedes hacer y si no sabes qué hacer enfócate en que vas a buscar la forma de hacerlo vas a averiguar cómo se hace enfócate en lugar de decir lo malas que están las cosas enfócate en decir cómo esto se podría mejorar o cómo le sacó algo positivo a lo que está pasando ok enfócate en lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar acepta que no lo puedes controlar y opera desde la aceptación es muy distinto a operar desde la resignación que es muy diferente ok este es un tema profundo no sé si alguna vez lo habías escuchado a este nivel de profundidad pero necesito que lo apuntes en tu lista de hábitos para el éxito el hábito de la proactividad créeme es un hábito que transforma vidas desde el cambio de perspectiva con esta súper reflexión sobre la proactividad me voy despidiendo de ti solo por hoy te recuerdo que tenemos el masterclass empieza tu negocio online esta semana si te lo perdiste es en alguno de los meses que lo dije en el pasado esta es tu oportunidad anótate la lista que te estoy dejando aquí en el enlace de la biografía y con eso me despido por hoy hasta la próxima bye bye